En los primeros meses del 2022, El Salvador ha tenido buenos niveles de recaudación fiscal, aseguró el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien dijo que para marzo las expectativas es superar esas cifras. En enero y febrero fueron buenos para la recaudación tributaria en el país, logramos más de 200 millones adicionales a lo que habíamos recaudado en el año 2021, es básicamente un 22% más, un 9% adicional a lo que nosotros mismos habíamos planificado para 2022. La política anti-evasión continúa, continuamos golpeando de manera fuerte durante los jueves de basores. Pero no solo eso, también manifestó que están buscando de manera rápida la forma de financiar las 11 medidas económicas que ordenó el presidente de la República. Entonces no vamos a sacrificar por el lado de la inversión pública y el costo que va a tener, pues estas medidas rondan los 75 y los 80 millones de dólares, que en un presupuesto de 7,9 billones, pues es marginal, digamos, o es relativamente poco para el efecto que pueden tener en nuestra economía. Durante la entrevista ya lo decía, si nosotros no intervenimos en este momento, en un par de meses puede ser el doble del gasto fiscal que tengamos que hacer. Dijo que las proyecciones de la afectación por el conflicto entre Rusia y Ucrania podrían extenderse hasta por un año, y eso complica, según él, la crisis mundial. Y no descarta que se amplíe el plazo en la eliminación de los dos impuestos en los combustibles. Los efectos de la inflación se van a mantener por lo menos durante un año en la economía estadounidense. Nosotros tenemos una relación directa con esa economía, entonces si los efectos continúan, nosotros vamos a seguir tomando decisiones, que podría ser prorrogar esas suspensiones temporales, para seguir aliviando el bolsillo de los salvadoreños, pero tenemos que ir monitoreando, no sabemos, ojalá y esto se termine en un mes, pues, y se firma la paz entre esos dos países, se toman las decisiones a nivel del G7 o el G20, y se le puede dar tranquilidad a los mercados internacionales. Aunque confía en que el conflicto termine rápido, pero en caso contrario podrían estudiar otras medidas de apoyo a la población. William Aguilar, Telenoticias 21.